Muy buenas gente, muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal, cómo estáis? Aquí se está en un nuevo directo, en un nuevo streaming y como podéis ver, de vuelta en Assassin's Creed Valhalla para continuar un poquito con la historia de Eivor, para continuar la aventura ya sabéis, en la Inglaterra esta de reinos divididos de Mercia, de Bessex, de Northumbria y a ver a dónde nos lleva la historia de este vikingo que se ha establecido en un nuevo asentamiento, ¿no? Dentro de esta heptarquía anglosajona. Así que sin más muchísimas gracias a todos por pasaros por el canal otro día más muchísimas gracias por el cariño y por el apoyo en cada vídeo, en cada serie, en cada directo y vamos a ver qué tal se da la cosa. Bueno, madre mía tío, tengo el pelo últimamente que está súper caótico, como me lo dejé largo este verano, largo, real largo, ahora ya ha perdido forma ¿sabéis? y y esto es un dolor de cabeza, tío vale, esto es esto es. Y bueno, lo que pone por ahí Albertillo, ¿no? Seguís teniendo, por supuesto abierto el sorteo de las dos camisetas del canal también tenéis la tienda con el merchandising y demás tenéis el descuento y podéis utilizar todo ese tipo de enlaces y demás para pillar merchandising del canal que está bien bacanito, bien chulo y y os aseguro que os quedaría muy muy guay, ¿vale? Así que bueno vamos a ver qué se cuenta Eibor hoy, ¿no? Había ganas de verle y y hablando de ganas, tengo ganas, tío de pillar una consola de nueva generación en particular la Play 5, claro o la Gaticida hola, Fits, ¿cómo andamos? y y ver cómo se ve este juego porque esta versión la versión de PlayStation 4 de de los juegos de Ubi de Valhalla, Legion y demás Legion me refiero a Watch Dogs sirven tanto para esta generación como para la generación siguiente es decir, tú compras el juego de Play 4 pero te vale para PlayStation 5, ¿no? entonces tengo ganas de ver un poquito cómo se vería este juego en una PlayStation 5 y demás a ver las diferencias y eso evidentemente de momento imposible pillarla y más porque está agotada aquí en España está a nuevo aviso pero 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 por otro lado tengo ganas, tío hola Marquitro buenas noches ¿cómo andamos? pues todo bien, macho cansado bastante cansado ha sido un día y largo y durete y tal pero bueno bien, aquí con vosotros a ver si lo pasamos bien tenemos millones de cosas que hacer imagino ¿dónde estamos? Pico Negro en Cambridgeshire, ¿no? sí La Vaina miembro de la Orden descubierto este no lo teníamos, ¿no? asesina a La Vaina se encuentra en el campamento militar Sajón de Utbech al otro lado del río que hay al norte de la ciudad de Cambridge en Cambridgeshire Palatina Leofgifu La Vaina Leofgifu conocida como La Vaina se ocupa de toda la actividad militar clandestina de la Orden en Cambridgeshire proporciona armas y envía pedidos excepcionales a unidades selectas huérfana a causa de la peste ¿de qué peste? se crió entre bandidos y acabó buscando empleo como mercenaria la Orden se percató de su destreza como luchador y no tardó en reclutarla para la causa como mercenaria apreciada Leofgifu no tardó en ostentar un puesto de poder que logró por medio de la entrega de objetos lujosos y favores oficiales a cambio ellos hacen la vista gorda ante lo que toman por simple contrabando y consiste en realidad en acumular potentes armas para la Orden vale ¿y dónde está esta woman? hola Felipe buenas noches qué bonito se ve ahora recordar el inicio del juego ya te digo que no lo Eivor se une a Leof para asesinar al sacerdote de Walden un hombre leal a Whitman ¿a matar a un sacerdote? eso está feo chavales vale ¿puedo marcar en el mapa a esta señora? sí vale ahora me lo marca es de día en mi país ya aquí aquí no aquí son casi son las 11 de la noche ahora Felipe hombre está por ahí Kuga cómo van las cosas ¿se llega hasta Inglaterra jefecito? sí sí hace ya por lo menos un par de directos que estamos aquí en Inglaterra partiendo cabezas vamos a asesinar a esta woman tío vamos a asesinar a esta woman le voy a dar machete o sea no me lo voy a plantear más le voy a dar machete ¿qué es esta? esa luz ¿qué era? bueno a matar a un sacerdote está feo dice luego ataca a una señora mayor hombre Nixeris buenas noches ¿cómo estás? estáis críticos con lo de la señora mayor y tal ojo ojo veo que hay censura veo que Seto una vez más ha quedado funado por su comunidad ¿qué me contabais por ahí? atención que llegó la admin hombre J ¿cómo van las cosas? ¿qué tal estás? guarden la droga porro chicos ha llegado la admin nada de drogas nada de mal rollo a partir de ahora todos somos buenos cristianos incluido Eivor Eivor nada de nada de rendir culto a Odín nada de rendir culto a Odín a estas alturas del año estamos todos sensibles especialmente el gato después de Seto machetazo ¿otro miembro de la orden? ¿por qué me está dando miembros de la orden? atracad el barco ah por una nota ah nota de Haizan una de las fuentes de Basim en el Levante nos ha comunicado que un miembro de la orden llamado el Tahali es en realidad un nórdico de nombre Junta frecuenta el mercado de Leicester que se cuenta Xavi cómo van las cosas bueno asesina el Tahali se encuentra en el mercado del pueblo de Leicester en Leicester Shahr palatino Hunda el Tahali Hunda un sociable drenger de Noruega se piensa que es un escaldo su poesía espontánea le grajea el cariño de nórdicos y sajones por igual una cualidad que llamó la atención de la orden y que pronto desembocó en su incorporación hace poco de hecho se han parentado con una próspera de la familia sajona cuyos miembros gozan de peso en el ámbito militar y financiero Junta ha comenzado a utilizar este poder familiar para conceder pequeños favores como forma de atraer a su esfera de influencia a mayor cantidad de gente posible de peones posibles es un eficaz reclutador de la orden de los antiguos y ostenta el rango de palatino pues machete pase también machete pase también hoy he visto una cosa que me ha sorprendido existen mapas interactivos de juegos como Redemption o Witcher 3 ah si que chulo no sabía junta junta son hola Sergi como van las cosas que te cuentas como van las cosas pues boogisoft men boogisoft eh mira un segundo eh DLC nuevo no de Total War si si DLC nuevo de de elfos lo he visto hoy Glorfinde lo he visto hoy se viene se viene DLC nuevo de elfos silvano si si vamos Dios sabe que lo vamos a jugar tiene toda la pinta si tengo tiempo tiene pinta tío tiene pinta por cierto chicos no se ha dicho nada pero se viene directazo y os agradecería de todo corazón que compartierais el directo por redes sociales y eso porque oye eh vendría más gentecilla se generaría un ambiente más bacano todo estaría mucho más guay como siempre ya sabéis estaría muy agradecido si lo hicierais Danfed muchísimas gracias por ese follow majo bienvenido al canal bienvenido al canal eh men voy a matar a la pava esta tío joven macho es que es que no puedo jugar al al Assassin's Creed en este canal porque se cierra el cristianismo en este canal no hay ya cristianismo si yo juego al Assassin's Creed asesinar gatos asesinar ovejas asesinar vamos animales en general todos los que hay asaltar pueblos matar sacerdotes terrible hola Dronix hola Velcar bienvenidos chicos ¿cómo estáis? bueno yo a estos les he dicho de saquear porque entiendo que aquí se puede saquear esta baile Uthberg vale ok la doña está ahí creo si si está ahí está ahí vamos a darle machete vamos a darle machete que guapa está la banda sonora de este juego ay amiga ostras que guarrada ¿no? tremenda guarrada bro esto es muy Assassin's Creed las palabritas cuando te están dando machete bueno ya que estoy aquí pues les voy a dar tremendo garrón a estos compas no tallada en la vaina pista sobre la orden mira irraciones usar un medallón tal vale creo que los medallones se los podemos cambiar a Heizan por mejoras y movidas y equipo ni idea Glorfindel yo es que todo lo que he jugado a este juego prácticamente todo lo que he jugado me habéis visto aquí en el canal jugarlo así que llevo muy poquito vale me gustaría llevar más esa es la realidad joder menudo garronaco que me estoy comiendo aquí del piquero Arturo Castus eso era la peli del rey Arturo que utilizaba la versión honesta del mito en la que es un general romano y tal gato esto lo acepto pero las pobres ovejas no a Oscar no no hay que tocar a Oscar vale le hemos dado a ronaco esta pava y nos ha dado pistas para el yunque investiga la herrería junto a las ruinas circulares de los terrenos de la abadía de San Álbano de Oxfordshire al norte de London nos ha dado pistas aquí nos ha dado pistas para más peña este pavo donde está vamos a marcarlo es que si los vamos matando esto es bueno irlos ah pero está más lejos está ya aquí en Leicestershire a esta zona todavía no hemos ido habrá que ir vale más adelante vamos a este a este jambo de momento yo creo que deberíamos hacer esto padres acrílego vale no sé cómo voy de recursos es que me falta tío me faltan recursos para construir nuevos edificios porque a esto todavía no puedo ir no tengo poder así que bueno vamos a hacer la misión tío y aquí hay dos tesoros también un Walden venga vamos allá si matas a Óscar viene Magni y te liquida Magni ya me liquida en general pero Glorfindel me acaba de confirmar Borshark muchísimas gracias por el follow bienvenido al canal Majo Glorfindel acaba de confirmar algo muy guapo en el chat hace un ratín y es que hay nuevos estilos de pelo hay nuevos estilos de pelo y nuevos estilos de barba cosa que me hace muy feliz porque sabéis lo que significa ¿no? que vuestro Panasetti se va a poner aquí bien bacanito a sacarse todos los cosméticos del juego se viene Eivor con flequillos ojalá 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 ve a la tienda y hay un huevo junto a tatuajes a ver a ver a ver pero hay también peinados tío o sea aquí hay tatus mira la tienda de Bayek pero son todo tatuajes ¿no? ah en la tienda de la ciudad dices ah es que no la tengo construida todavía Eivor con corte empresario tío Eivor con corte empresario tío sí 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 el cortecito del CR7 tío el Eivor aquí con un par de líneas ¿no? de un rayo tío es que yendo al barbero de la ciudad y diciéndole hazme el corte del CR7 del CR7 Johnson sería en este caso vale por aquí hay tesoros hay misterios hay secretos vamos a echar un vistazo que hay uno aquí en esta en este par de casas estos que son dos vecinos que están enfadados hola Viconde buenas noches y si le pegamos un hachazo a los niños un buen puñetazo sí señor pequeños ¿de qué puñetazo estáis hablando? del del abuelito y ten cuidado no vayas a recibir tu uno el yayo de que mi fuerza podría resistirlo muchos cobardes han dicho lo mismo se vale tan solo de su puño un golpe boom como un lobo que aúlla con los nudillos vaya ese puñetazo me tiene en ascuas bien porque el destino te va a sacar de dudas abuelito alguien quiere conocer tu puñetazo hola pues sí tengo una fuerza sorprendente pero no es algo de lo que me guste hablar literalmente el pelado literalmente el pelado es hostia es el 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 Bjorn del Mountain Blade de viejo es Bjorn del Mountain Blade pero de viejo te lo ruego no hace falta que lleguemos a donde creo que quieres llegar si no quieres que tu cara se convierta en un agujero vete niños dejad de contar esas cosas no quiero tener que usarlo oye no es un poco la referencia no será el el como se llama el maestro tortuga de bola de dragón como se llama es que no me sale ahora mismo el nombre tío como se llama tío no es el maestro de Goku no tiene un rollete a Muten Roshi no tiene un rollete a Muten Roshi Kratos en el último God of War pero he venido a menos también un poco sí no es un poco Muten Roshi es que lleva el traje naranja os habéis fijado la túnica que lleva es naranja es un poco Muten Roshi nos va a dar tremenda golpiza no digas que no te lo admití que sepas que comparto la frustración que más y ya está nunca me habían vencido antes estoy asombrado y aturbido no lo creía posible has esquivado mi puñetazo puedes disponer de los tesoros que mi puñetazo me ha granjeado tristemente a lo largo del tiempo premios por abrir cabezas premios por abrir cabezas ahora puedo vivir la vida es es One Punch Man es el de One Punch Man sin duda es verdad sí 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 joder le le partió la cabeza a Leibor lo enganchó del cuello fue enganchada de cuello tío testamento de Werifritz el apuñador envío mis saludos al regidor Wigmund y a los nobres del condado yo Werifritz le hago las escrituras de todas mis tierras a mis nietos heredarán los terrenos que he mantenido aquí en Cambridgeshire bajo el reino de Dios este documento confirma que dejo mis títulos y tierras en sus manos y renuncio a trabajarlas con la única mano que tengo capaz de ello la otra mano es para las hostias a ellos les deseo longevidad y gloria sin par me despido con un saludo cordial el tesoro que prometió su puñetazo le consiguió un océano de riqueza bueno muy guapa esta misión tío muy chula esta misión esta secundaria muy chula hola Marte buenas noches como estamos muy chula esta misión si o no muy guapa tío esta la del puñetazo la del apuñador este está muy guay hostia la gente a la que le ha caneado Ibar el deshuesado nunca tuvo ninguna oportunidad Halfdan hijo de Ragnar lo mandamos de vuelta a George Sheer de un manporro la guerrera Fulke le cambiamos el ojo de sitio Leofrid la mandíbula le crujió como una ramita Soma no estaba lista para el beso del puño hola caballos buenas noches como estás hijo que te cuentas entonces hay que decir que el tesoro de mierda que me ha dado aquí el jambo ha sido una bolsa de dientes retazo de pergamino saludos Welfrid te desafío un duelo más debemos batirnos en los ríos a caminar bueno vale gente pidiéndole duelos aquí a al apuñador a don puños esta campiña inglesa mis panas esta campiña inglesa bonita vale vamos a esta vaina hostia aquí hay un fanático aquí hay un fanático igual darle garrón es buena idea igual darle garrón al fanático es buena idea no sé si vamos a poder pero si podemos estaría muy guapo tío no te confíes dice Glorfindel vamos a ver si si podemos vale retelo de jambo voculario de barrio bueno ya sabéis que yo chicos el vocabulario que utilizo en los directos pues bueno a veces es más académico a veces menos pero normalmente pues bueno va en el caballo tío ¿dónde está ¿dónde está? de la basura nos saca nos saca bastante poder ¿queréis darle chance? miserable ignorante muere se vale darle vale 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 bueno bueno pues ya está pues a casa pues ya está o sea ya está ¿cuánto poder tienes? 40 venga venga Kuga nos vemos muchas gracias por todo si te puedes pasar luego pues fantástico y si no pues abrazos gordos cuídate mucho nada nada hay que pasar de estos pavos no podemos con ellos tío vámonos con vamos a dejarle estar y vamos a hacer la misión aunque hay un tesoro por aquí que igual nos interesa también y esto no sé qué es que tenemos aquí a 60 metros esta zona está maldita encuentra y destruye la fuente el yogulado está maldito chicos el yogulado está maldito la zona de Candishire está maldita la zona del yogulado el badulaque chicos oye que tiempo llevo sin ver los Simpsons tío que cojones what what los Simpsons están de capa caída sí bueno yo digo las temporadas buenas hostia es un altar aquí chunquísimo satánico no tan sangrentada escucha mi ruego Woden he erigido estos postes de maleficio y los he orientado contra los daneses que sus ojos se pudran al verlos que sus pulmones ardan al olerlos vacíense sus intestinos con solo pensar en ellos que vuelvan cruzando el mar sus tierras dejadas de la mano de Dios Woden si es yo lo que creo que es 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 Odin ¿no? es Odin ¿no? es Odin es Odin pero para los los ingleses y tal vale ¿y qué es lo que tengo que hacer aquí? es muy turbia la movida ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿está por ahí Glorfindel que es igual el que sale de esta vaina? ¡ah! es un grande tío es un puto grande el Eivor dice maldita magia de troles maldita magia de troles es crack el Eivor tío ya me va cayendo mejor tío en principio me molaba más Alexios pero ya le voy cogiendo más cariño también a Eivor Eivor al final es un poquito más vamos a decirlo suavemente se hace de querer menos que Alexios en tanto en cuanto Alexios y Cassandra tienen más ese rollito mediterráneo y tal se hacen los graciosetes y tal y Eivor va mucho más de cara es mucho más frío y tal ¿no? pero pero se le va se va haciendo de querer poco a poco ¿sabéis lo que os digo? a mí Alexios es que me caía muy guay tío yo es que con Alexios me lo pasé muy bien a ver qué me dice Ansgar es el sótano de los germanos recordad que sajones y anglos son tribunales sí germánicas llegadas del continente claro entonces en el fondo hay creencias de base que están ahí quiero decir que están compartidas ¿no? es muy interesante eso me gusta que lo hayan reflejado en el juego es que yo sabía que iba por ahí pero no estaba tan tan seguro entonces digo hay que darle machete aquí al compás madre mía esto es del hacha grande cada vez que veo a los del hacha grande tío temo por ellos y por su salud por esto cada vez que veo a estos panas tío os juro que temo por su salud por esta ejecución la campana se ah bueno hombre tampoco hay venía a coger un par de tesoros y ya nos vamos ya nos vamos ya nos vamos venía a saludar solo chico si yo solo venía a saludar son ellos los que se han enfadado conmigo yo no quise hay veces que me gusta menos fijar tío que fijar a los enemigos fijaros lo que os digo porque hay veces que no te sale a cuenta tío mejor no fijarlos muchas veces no sé si suena la campana la verdad a lo mejor viene el fanático ya si viene ya pues nos partiremos la madre con él y seguramente muramos a ver yo de momento lo que venía aquí era saquear a estos panas y ya está si yo venía a esto ya está ya está si yo quería esto tesoro obtenido ya está ya me puedo un lingote de carbono que vosotros me diréis sabéis que hay otro tesoro por aquí ya que estamos aquí lo vamos a pillar y nos vamos muchas costumbres que parecen cristianas tienen raíces paganas joder ya ves que sí yo cuando estudié en segundo medieval es que a mí me dieron medieval me dio medieval una profesora tío que era una era una fiera maribel del bar vale que si tenéis oportunidad de leer cosas suyas y tal es una verdadera locura como historiadora de medieval 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 es una locura vale joder fliparíais la cantidad de tradiciones de ah encuentra la llave la cantidad de tradiciones que creemos que son cristianas y que en verdad tienen un origen pagano que la iglesia reconvirtió en determinado momento es una barbaridad no podemos quejarnos estos son los directos de berserker seto si aquí soy yo volviéndome loco es un libro es una habilidad trampa de polvo incendiario what ata una bolsita a una flecha que al impactar desprende un polvo volátil cualquier movimiento cercano hace que el polvo estalle en llamas pillas prevenidos a tus enemigos ok un poquito de pólvora carta de Wigmund padre Curberto quiero daros las gracias por vuestro apoyo constante debo decir que estoy encantado con vuestros pupilos están dotados de una obediencia que sospecho que solo se puede atribuir a vuestra sabiduría y a la educación que le habéis propiciado proporcionado perdón por favor seguid enviándolos conmigo me complace hablar con tan vivaces jóvenes deseosos de saber más acerca de la orden de los antiguos en mucho que ganar vale ya nos podemos ir de aquí ya he saqueado esto como un degenerado ya nos podemos ir el gumio ha llegado a su fin al menos de momento aunque bueno tengo que salir por allá así que igual me cargo alguno a la que salgo la navidad es la saturnalia romana y el yul vikingo germano efectivamente es útil van por ahí los tiros quiero decir aprovecharon aprovecharon la base que había no sé si me explico aprovechando esa base pagana colocaron una fiesta de origen cristiano es que es que Richard también es buen gumiero Richard también es muy de de gumiar ¿en qué reino estás? si no recuerdo mal estamos en Mercia ¿no? ¿esto es Mercia? si es es la frontera realmente es la frontera de Mercia con Anglia Oriental fija